Muchas gracias. Si estás viendo este video es porque te inscribiste con tu nombre y correo electrónico a mi página técnicashablarenpublico.com. En este momento te acabo de enviar un email con el asunto, aquí está el video que solicitaste. Así que te invito a revisar en este mismo instante tu bandeja de entrada. Y si no logras encontrar este correo que te acabo de mandar, te sugiero que revises tu correo no deseado, tu carpeta de spam. Probablemente ahí te llegó tu mensaje. Aquí puedes ver cómo yo entro a mi correo y este es el mensaje que te acabo de enviar en este momento. Dentro de mi mensaje encontrarás un enlace que dice, haz clic para confirmar tu correo y ver el video número uno. ¿Y por qué confirmar tu correo? Esto es para asegurarme de que tú realmente estás interesado en recibir esta información y evitar así el envío de spam a personas que no quieran esta información. Por ejemplo, si escribiste mal tus datos de contacto. Así que una vez confirmado podrás ver la página, esta página que te muestro en pantalla donde encontrarás el video número uno y debajo del video podrás descargar el audio motivacional, el archivo en PDF con el resumen y el audio en MP3 del video. Así que ahora mismo ve, revisa tu correo, agrégame a tus contactos, confirma que desea recibir esta información y mira el video. Y si te gustó, te pido por favor que me dejes un comentario. Yo seguiré en contacto contigo enviándote nuevos videos, nuevos mensajes a tu correo electrónico. Así que para asegurarte de que realmente recibes esta información que te voy a enviar, te sugiero que me agregues a tus contactos. Y te veo en el video número uno. Muchas gracias.